Cuando lo invitaron a hablar de finanzas en un canal de televisión, se dio cuenta que había mucha necesidad de educación al respecto. Ese fue uno de los motivos por los que Roberto Arrechederra escribió su primer libro titulado Yo Puedo Llegar. Y se empieza a dar un fenómeno muy bonito, donde la gente me esperaba afuera del Canal 4, aquí en la avenida Alemania, y me esperaban con sus estados de cuenta bancarios, con su hipoteca, con su tarjeta de crédito, y de verdad me sentaba en una banquita afuera, así en la banqueta, que había unas banquitas, y se hacía una filita a veces de cuatro, de diez, de dos, y les empezaba a explicar pues cómo pagar su tarjeta de crédito, y que su hipoteca, y que si la fore. El rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Gustavo Padilla Montes, junto con el tiburón profesional y emprendedor Marcus Dantus, además del conferencista Francisco García Pimentel, presentaron el libro del actual Secretario de Desarrollo Económico. El rector del CUSEA expuso que por los conceptos que utiliza, hay que llevar este libro a las aulas. Este libro no habla de cómo llegar a obtener una riqueza material. Me parece que la primera parte de este libro encierra lo que para mí son los grandes enigmas de la vida. La congruencia, el entender para qué sirve lo material, y tener un claro propósito de vida. El título del libro es un ejemplo de lo que logró el fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla. Añadió el rector del CUSEA. Soy parte del comité organizador de esta maravillosa Feria del Libro. Tuve la oportunidad de trabajar toda mi vida con el gran creador, gran constructor de proyectos culturales. Yo puedo decirles que seguí de cerca la vida, la trayectoria de Raúl Padilla, mi hermano, y no solamente él se cuestionó si podía llegar. Él llegó. Él llegó y la FIL es uno de sus grandes proyectos culturales. Marcos Dantus comentó que solo el 22% de los mexicanos pudieron responder conceptos financieros en una encuesta. México es un país con bajos niveles de educación financiera, no solo en lo que se relaciona con pequeñas empresas, sino básicamente las personas desconocen las bases para lograr una libertad financiera. Roberto me da la impresión de que lo aborda de una manera muy diferente y muy innovadora. En él encontramos una narrativa que comienza por liberarnos de las ideas tóxicas, por mejorar nuestra actitud y nuestros hábitos para lograr, en sus palabras, cimientos firmes que nos lleven hacia la riqueza integral, hacia una riqueza integral, que no solo nos permita acumular dinero, sino que nos dé salud, mejore nuestras relaciones personales, eficiente nuestro uso del tiempo, incremente nuestra espiritualidad y profesionalice nuestro trabajo. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.